¡Hola a todos! Empezamos nuestro segundo día en Ciutadella. Lo primero de todo que vamos a hacer es desayunar en el Bar Imperia, el mejor bar, restaurante, lo que sea, de bocadillos de subrasada con queso. Así que allá vamos. Tuvimos que esperar un rato a que nos dieran una mesa, pero una vez sentados, nos pedimos el famoso bocadillo de subrasada con queso, que sin duda tenéis que venir a probarlo. Luego dimos una vuelta por la plaza del obelisco y entramos en algunas tiendas para mirar y comprar algún souvenir. Cogimos el coche y nos fuimos directamente a Cala en Brut, la primera cala del día, que como ya veis, es impresionante. Esta cala es famosa por sus plataformas artificiales que te permiten saltar directamente al agua. La siguiente cala fue la pregonda. Esta era un poco más pequeña, pero a la hora que fuimos estaba muy tranquila. Así que aprovechamos para comer unos macarrones que nos habíamos preparado. Después volvimos al apartamento para arreglarnos, ya que íbamos a ir al faro de caballería para ver el atardecer, que fue el broche de oro para terminar el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!